El movimiento comunal alerta que es de suma importancia el autocuido de las personas, las familias y las comunidades ante el COVID-19. Los miembros de la red comunitaria y liderazgo estamos trabajando directamente en las comunidades, en conversatorio, en charlas, en algunos casos cuando se pueda, en visitas de casa en casa, evidentemente guardando las medidas necesarias para efectos de ser ejemplos, pero además también por principio, desde el punto de vista de personas y de familias. En este sentido se produjo este material educativo, esta es una guía comunitaria que estamos compartiendo a nivel de grupos, de equipos comunitarios, igualmente un tríctico que estamos compartiendo un poquito más a nivel de familias, a nivel de personas, en el sentido de que este es una obra de la gente, este es ahora, frente a esta pandemia mundial, frente a esta realidad nacional, el rol de la comunidad, el rol de las personas y las familias. En este orden estamos, claro o no, ya las medidas preventivas de autocuido. En este sentido, vale reiterar el lavado de manos, no juntarnos y estar, como decimos, pegaditos en grupos, entre más aislados estemos mejor, e incluso en la medida de lo posible, porque tenemos que buscar la vida, en la medida de lo posible, pues, quedarnos en casa. Desde este punto de vista, el movimiento comunal nicaragüense contribuye con la estrategia y los planes del Ministerio de Salud, a nivel local, a nivel de municipio e incluso a nivel nacional. En tanto, esta enfermedad, esta epidemia, requiere un factor eminentemente del rol de las personas, del rol de las familias y del rol de las comunidades. En este caso, pues, reitero, con medidas de autocuido, con medidas personales. Es la única forma que podemos tener para evitar la expansión o el contagio de la enfermedad. En tanto, estamos claros, estamos claros de las estadísticas o de los datos que tenemos en Nicaragua. Pero yo reiteraría, desde el movimiento comunal nicaragüense, la importancia de tener en esta fase, en esta etapa, una lógica eminentemente preventiva de información, de sensibilización comunitaria y de vecindario. Las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua han reportado nueve casos positivos de coronavirus, entre ellos un deceso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.